¡Aplausos! 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 Yo sé que pasará si algún día terminará la ilusión en mi despierto Yo no sé si aún después la vida misma nos querrá llevar por rumbos diferentes Yo sé que pasará si aquella playa que nos dio felicidad quisiera irse Yo no sé si aún después tendré más fuerzas o quizás lloraré Lloraré detrás de un río mi tristeza para confundir sus aguas con mi llanto Lloraré detrás de un río mi tristeza mi de tuer moriré ¡Aplausos! 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 Yo no sé si aún después tendré más fuerzas o quizás lloraré Lloraré detrás de un río mi tristeza para confundir sus aguas con mi llanto Lloraré detrás de un río mi tristeza y después moriré ¡Aplausos! Lloraré detrás de un río mi tristeza y después moriré ¡Aplausos! 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 Gracias.